Buenas tardes de República Dominicana, gracias por estar con nosotros, Inicia Sol de la Tarde. Cuando ustedes lo ven a él medio lento, es que viene agorpeado, viene agorpeado. Señor, buenas tardes Doña Consuelo. Hello people. How are you? I'm in my way. Señores, buenas tardes, ya hoy es 19 para el domingo, ya usted tiene que tener... ¿Faltan dos meses para la Navidad? ¿Eh? ¿Para la Navidad del año que viene? ¿Cuándo es la Navidad, por fin? Ángel, ¿y qué? ¿Cuándo es la Navidad? Dice, dice Yoba que ese romo de canata está haciendo daño. Ah, porque no se... y ya él se lo tomó, ya él lo probó. Ah. O sea, que ya no le llega. ¿De las canastas o de las cajanastas? Las cajanastas del gobierno. Cajanastas del gobierno. Ya van a comenzarse a repartir, ¿eh? Bueno, comenzaron ya hoy. Ya comenzaron, qué bueno. Iniciaron. A la gente le gusta que le llegue su ayuda. No, hay que llegarle, Doña. La gente humilde, está muy bien. Yo veo que hasta pocas son. El gobierno debía hacer el doble de esa vaina y repartírsela, tira la parrida. Sí, hombre. Y medio puerto para cada calle. También, medio cerdo. Yo creo medio puerto. No, pero vamos... Entonces vamos a tener... Vamos a tener que sacar... Vamos a tener que sacar a la gente del país para criar cerdo. No puede ser. Ay, sí, yo estoy aquí. Tómase un pollo, hermano, que tenemos 25 millones de pollo en este momento circulando. Agricultura, señores, hay que volver a felicitar a Agricultura. Dijo con mucha antelación. Hay pollo. Para que no tenga que subir el precio. No le ha sorprendido de nuevo ningún tipo de situación adversa a la Navidad después que Ángel Esteve asumió. El primer año hubo ahí como un flaqueo. Mira una cajanata. No, le digo que están circulando las cajanastas. La cajanasta va por ahí. Circulando las cajanastas. Me encantó. Ay, pero ahí va una caminando. Te llegará. Confía en Dios que te va a llegar. ¿Una tía? ¿Una tía? ¿Y usted le saca el romo, me imagino? ¿Una para tía y una para ella? ¿Usted le saca el romo? ¿Se lo bebe usted? Sí, qué barbaridad. Bueno, señores, vamos. Sí. Me encantó. Ok, hay un punto. Adelante, doña. No, no, adelante, doña. Hay en el día de hoy una noticia muy importante que la trajo el periódico El Listín Diario. Y es la respuesta que le da a la Cámara de Cuentas, a la Junta Central Electoral, donde le dice, le devolvió un documento, la Junta le había mandado un informe, aquel informe interno que hizo aquel señor, ¿te acuerdas? Que aquel que tuvo problemas con Roberto Rosario, que ahora hizo, es el que hizo el informe, y que si los equipos no se van a usar más, toda esa soquetada, toda esa cosa. Y que un informe, ahora. De maldad, nosotros lo vimos, fue algo de maldad que hizo por su pleito, eso es lo que entendemos. Si no es así que nos excuse, pero es lo que parece ser. Su pleito con Roberto Rosario. O era con otro personal, no era con Roberto directamente. Era con Roberto, doña, porque Roberto, en un momento de dificultad, pues, asignó las responsabilidades de toda la parte informática a Franklin. Entonces Franklin asumió ese liderazgo, y ellos, que eran grandes amigos, yo los conocía los dos, siendo grandes amigos, cuando asumieron con Roberto la dirección, hicieron grandes procesos, y muchos de los avances en materia electoral que ha tenido la Junta fue de la mano. De señor García. De García y de Franklin, los dos. Y de Franklin. Sin embargo, terminaron peleados, y entonces, peleado con Franklin, se lleva, de mano, se lleva la confrontación con Roberto. Exacto, exacto. Entonces, él hizo aquella carta, y es el que hace, la Junta lo vuelve a contratar ahora, la nueva Junta, y es el que hace aquel informe de que los escáneres que no se iban a usar más, que si esto, que si. Ese informe se lo mandan a la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas se lo devolvió a la Junta Central Electoral. Devuelven documento al organismo electoral. La Cámara de Cuentas advirtió que el informe sobre los equipos adquiridos por la Junta Central Electoral para las elecciones del 2016, como elemento probatorio, carece de contenido jurídico ponderable. Oye, qué boche. Totalmente de acuerdo. Está bien echado. Oye, qué boche también echado. Totalmente de acuerdo. Las consideraciones están contenidas en una carta del presidente del organismo, Hugo Álvarez Pérez, al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, en la que expresa que los documentos depositados por el secretario general de la Junta ante la Cámara están afectados de nulidad absoluta y radical. Y yo espero que la Junta acoja de aquiescencia al informe oficial de la Cámara de Cuentas. Que tienen que pagar los 13 millones que faltan. Claro, claro, doña. Que eso es lo que ellos tienen que hacer. Si no, van a crearle un problema al país. Sí, señor. Al país van a crearle un problema. No solamente le dijo eso. Dice en su opinión legal la Cámara de Cuentas también afirma que están afectados de nulidad absoluta y radical. Los documentos enviados los días 13 y 15 de Nombre del pasado. En comunicaciones suscritas por el secretario general de la Junta, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos. En ausencia de la resolución emitida por el Pleno del órgano electoral. Sostiene que, o sea, que fue Piñeira que lo llevó en ausencia del Pleno. ¿Se entiende? Sí, él es el secretario. Sí. Sostiene que esas comunicaciones adolecen del cumplimiento de una formalidad sustancial. O de orden público para su validez. Como lo es la resolución del organismo del cual emana la decisión de comunicar el informe técnico a la dirección de informática de la Junta Central Electoral. Explícame lo que quiere decir. Mire, doña. Ese es un informe propio, interno, de la Junta Central Electoral. No de la Junta, de un departamento interno, de un director, de un funcionario, no es de la Junta, de un funcionario de la Junta. Pero es un documento interno de la institución que no tenía que salir a la opinión pública. Que está hecho desde marzo pasado y lo sacan ahora para generar el morbo en torno a la figura y el cuestionamiento a Roberto. A Roberto. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, se encuentran con esta situación del informe que vota la Junta Central Electoral, que es exactamente coincidente con la publicación por parte de la Cámara de Cuentas del informe preliminar sobre el pago a Indra, que sale el informe de marzo pasado. Sí. Y entonces, obligatoriamente, como usted dice, se lo remite el secretario a Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no tiene nada que ver con los equipos técnicos del proceso. Y se lo ha devuelto, pero no le dice solamente eso, le dice a la Junta, ustedes no pueden ser juez y parte. Este informe no tiene validez. Este caso es un punto importante. ¡Puche! Para la Junta Central Electoral y se lo buscaron. Ese es un punto importante. Y lo dijimos, que era para joder a Roberto Rosario, y punto. ¡Puche para la Junta! Ese es un punto importante. Y don Julio César, que tenga cuidado, y se lo habíamos dicho, ¿eh? Mira que lo adoramos, y él lo sabe. ¡Tenga cuidado! ¡No se deje llevar! Eso fue por dejarse llevar, ¿eh? Claro. Pues hace dejanos llevar de los chismes y de participación ciudadana y de todas esas porquerías. Y de algo más. Don Julio César, no se deje llevar. La señora Rosario no puede permitir que eso siga. Que eso pase. Que tome cuerpo. Que ella estaba ahí. Ella era parte de... El cuestionamiento es a usted, doña, en su cara. Es a usted también, en su cara. En su cara. Y esta Junta, sobre este informe, doña, y esta confrontación que tiene con la Cámara de Cuenta, que es el único órgano auditor de la Cámara de Cuenta, de la Junta Central Electoral, tiene que reflexionar, porque se ha abierto frentes innecesarios. La Junta Central Electoral. Ante un proceso electoral que uno a la distancia ve como que no han podido tomar el control del proceso electoral venidero. Bueno, venidero, por estar jodiendo la paciencia con el pasado. Exacto. Por estar jodiendo la paciencia con el del 2016. Hoy no se tiene certeza, certidumbre de que ellos tienen el control del proceso que viene. Del 20. Y estamos a dos años de ese proceso. Y es complicadísimo el del 20. Y si tú me dijeras que el del pasado es verdad que hubiese cosas que habría que analizar, porque los votos... ¿Tú sabes cuántos votos es en Honduras? 50 mil votos. 52 mil votos la diferencia. Es la diferencia. Y ahí se está. Hay 18 muertos. Aquí la diferencia de casi un millón. De casi un millón de votos. Y siguen jodiendo. Tuvo el mismo don Julio César, que salía a decir, no, pero todos estos cuestionamientos, las elecciones fueron... No es un cuestionamiento de las elecciones ni de su resultado. No es un cuestionamiento de las elecciones, las elecciones... Pero lo aclaró tarde, ya había tomado cuerpo. Pero lo aclaró tarde, porque está jorobando la paciencia, porque de lo que se trata esto es de jorobar a Roberto Rosario y de jorobar a Danilo, porque es jorobando a Danilo también. Porque ahí hay grupos, como dijo Guillermo Moreno ayer, que lo que están planteando es, tú oyes, la salida de Danilo del poder y la salida del Tribunal Constitucional y de todos los organismos. O sea, hacer sencillamente antisistema, políticas antisistema, anti-todo, para yo no sé buscar qué. ¿A quién cojo yo van a poner ustedes? Esos que están en la marcha verde, lo dijo Guillermo Moreno ayer, en el escrito. Que hay algunos que lo que quieren es simplemente en la marcha y entonces el cambio de gobierno. Hay otros que quieren más profundidad y hay otros que quieren que las elecciones del 2016 sean declaradas fraudulentas, sacar a Danilo, sacar todos los organismos, todo lo que sea institucionalizado, y será sacar al Congreso y todo el mundo también. O sea, romper el orden institucional completo. ¿Ustedes se creen que nosotros no lo sabemos? Bueno, pendejos. Sobre el chistecito de la corrupción y la corrupción. Corruptos son ustedes, coño, que no dicen de dónde sacan todos esos cuartos para esas movilizaciones. ¿Ustedes han dicho quién le vende todas esas cachuchas? ¿Quién se las compra? Y todas esas franelas y todos esos disparates que ustedes sacan. ¿Ustedes han dicho eso? Digan los cuartos que le dan los yanquis, ¿por qué ustedes no lo dicen? Exigiéndole a los otros. Digan los cuartos que le dan los yanquis para hacer toda esa vaina de la marcha. Díganlo, porque así que hay que hablarle. Ustedes, carajo, vámonos con los teléfonos. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Sacrán es contra el cáncer. Ay, mi madre, buenas tardes. Que amenitren bien esa vaina. Esa vaina, no vayan carajo a salir uno mordido por un alacrán de esos. Periodismo Ciudadano, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, señor, adelante. Yo quisiera hacer una preguntita a la Junta, por favor. Diga usted. Lo que sucede, hay empleados que fuimos cancelados ya hace días y no se nos dan nuestras prevenciones. ¿Y qué tiempo tienes tú cancelado? Un mes y pico. ¿Y no te han dado tus prestaciones? No, y Castaño tiene su senado segura y cada magistrado tiene su senado segura y cada director. Yo, por ejemplo, tengo tres niños. Claro, no, aunque tú no tuvieras niños. Esos son tus derechos. Tráenos los papeles tuyos aquí a Sol que vamos a echar pleito por ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Sol FM. Sí, súbelo, súbelo. Allá súbanlo, por favor. Aló. Aló. No, no, está ahí. Buenas tardes, adelante. Habla más duro. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, dinos. Ok, felicitándolo por ese bello programa. Ay, gracias. Ay, gracias. Consuelo. Hola. Mi nombre es Georgie Cabrera. Les hablo desde Fairview, New Jersey. My dear God, where... ¿De dónde que tú estás? En New Jersey. Ay, pero... Hay un delay. Buenas, New Jersey. Ay, New Jersey, te fuiste. ¿Estás ahí? No, está ahí, ¿eh? Ahora sí se fue. New Jersey, vuelve y llámanos. Buenas tardes. Sol de la tarde. Periodismo. Ciudadanos con ustedes. ¿Qué ustedes piensan del almuerzo de Leonel, que no fue Danilo? El DH, diga. Yo le quiero decirle que Danilo deberá hacerle a usted algún tipo de reconocimiento. Ay, yo creo que sí. ¿Qué tú crees? Y a ustedes. ¿A ti quién te lo debe hacer? A ti. ¿Quién te lo debe hacer a ti? ¿Eh? Luis. ¿Te fuiste? Pero di a ti quién te lo debe hacer. No huigas por la derecha que te dejé el espacio para que tú pudieras hablar. ¿Qué te pasó? No, lo que pasa es que no se puede seguir haciendo esa política barata en este país. Eso se llama política barata. Porque cuando aquí ha habido que decirle lo que hay que decirle, aquí hay gente que se lo hemos dicho, al gobierno que sea, al de Leonel, al Dipólito, al de don Antonio Guzmán, a los de Balaguer y a todos. Lo que no podemos, estamos jugando con la democracia privado en demócrata, tú oye, para simplemente, simplemente, trastocar todo el orden político de este país porque a ustedes les da la gana. Porque a ustedes no les gusta Danilo y les gusta Luis. Está bien, pero no es así, ¿no, papá? No podemos trastocarlo. Aquí hay países que han caído en eso, en una oposición a los locos y criticar por criticar y fuñir. Y mira los Chávez que tienen y los Maduro que tienen. ¿Ustedes entienden? Entonces, todo se puede hacer, pero al nivel de estar planteando que las elecciones del 16 fueron fraudulentas, con un millón de votos encima, no sean ustedes pendejos. Miren la división del PRD. Eso es lo que ustedes tienen que ver, porque ustedes se dividen tanto. Bueno, pendejos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, en esta. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Saludos, señor. ¿Cómo está usted, mi princesa? Aquí echando pleito, pero adelante, es así. Dios la bendiga, usted es una bella dama. Gracias. Yo le hablo, le hablo al señor Milton de aquí, Los Alcarrisos. Sí, diga, Milton. Para que usted me haga un favorcito, para que usted le haga un llamado al síndico Junio Santos. Ajá. Que él ha arreglado una tubería, le llaman el Callejón de los Perros. El Callejón de los Perros, sí. Señor, y no ha echado todo esa agua negra, para que aquí estamos todos enfermos con gripe. Hágame el favor. Ok, Junior. Ahora mismo lo llamamos. Ahora mismo, Junior. El Callejón de los Perros. ¿Cómo tú vas a arreglar esa vaina tirándole el agua negra a los otros? No sé, a tu soquete, Junior. Eso es porque Junior no se ha enterado, doña. Junior resuelve eso de inmediato. La vaina, él sabe. Usted sabe. Que Junior resuelve. Sí, es verdad, eso es verdad. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Bueno, pero que lo arregle. Mañana llámenos, el del Callejón de los Perros. Llámenos mañana y díganos si lo arregló. Y vamos a cambiar el nombre al Callejón también. Sí, el Callejón de los Gatos. No, no. El Callejón de los Pollos. El Callejón de la Gente. El Callejón de la Gente. Entra, entra si puede y sale si quiere. Ven acá, pero así no. Buenas tardes. Hola, hola. Ya hablamos de los alcanizos. Casualmente, mire, yo estoy llamando a los alcanizos también. Sí. Esto es verdaderamente lo que yo estaba diciendo. Yo conozco a este sector muy bien. Tengo más de 40 años viviendo en este sector. ¿Y se llama? ¿Por qué se llama Callejón de los Perros? Esto es un tratado porque había un señor ahí que le decía en Javier, que él creaba muchos animales. Ah. ¿Me llamaban cómo al tipo? Harry es suyo. Ay, como la película de Clint Eastwood. Es la película de Clint Eastwood. Harry es la quebrosa. Exactamente. Ah, muy bien. Junior, Callejón de los Perros. Arregla eso, que están llamando a la gente de los alcanizos. Junior, llámanos inmediatamente. Sí. Buenas tardes. A ver si tú conoces el Callejón de los Perros. Yo creo que eso no ha pasado nunca por ahí. Dímelo. Doña Consuelo, fue todo un éxito el almuerzo por los miembros del comité. Tú hallas. Tú hallas. Sí, Danilo, compañero. ¿Y cómo está Danilo, papá? Danilo estaba realizando un compromiso. Ajá. Y él no estuvo, estuvo el presidente del partido y todo salió bien porque Danilo tiene su compromiso. Ajá. Sí. No con el partido, pero no con el partido y con Leonel. No con el partido. No con el partido. No con el partido. No con el partido. ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? Te estoy salvando de que no metas más la pata. Eso fue un fracaso. Y punto. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Se partió feo eso. Danilo Medina, felicidades. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! El hijo de Monchi. No, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres amigo de él? Porque esos son ricos allá de Santiago. Yo soy pobre, pero soy su amigo. ¿Eres amigo? ¿Tú eres amigo de él? ¿Él es amigo tuyo? ¿O ya son de son ricos allá en Santiago? Son gente del pueblo, doña. Son gente de la familia. Son gente humilde. Ay, qué bueno. Nunca se han mudado donde siempre... Ajá. Ay, pero qué bueno, caramba. Entonces este muchacho, Fadul, ¿y por qué él salió diputado? ¿Por trabajador o por hijo de Fadul? Y el más votado. Ay, el más votado. Si yo tuviera esos cuartos, fuera la más votada. ¡Buenas tardes! El PLD se borcó a su lado. Seguro. ¿Dónde está usted? Pero no había más peledeíta. Tenía que ser el hijo de Monchi. Hay varios. Le ganó en las primarias y ganó en las secundarias. ¡Pendejo! ¡Buenas tardes! Es que se creen que es una monarquía. Se creen que la Cámara de Diputados, los regidores, la Baja... Son monarquía. Ya tienen jarto a uno. Cuando no es el hijo, es la querida. Cuando no es la querida, es la suegra. Cuando no es la suegra, es la mujer. No sean pendejos. Dime, mijo. Por eso es que esos partidos no sirven ninguno. ¡Dímelo! Su amigo Felipe Ángel. ¡Hola, Felipe! ¡Ey, patrón! ¡Hola, señor Casuelo! ¡Sí! En el 2020 usted va a ser la primera invitada a la toma de posesión de Lionel. ¡Lo dudo! ¡Lo dudo! No porque Lionel no salga, sino porque me inviten. ¡Felipe! ¡Felipe! Yo creo que Lionel va a salir, pero no me van a invitar. ¡Felipe! Soy yo que le voy a decir que... ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, mire, tomen en cuenta... ¡Felipe, mire, tomen en cuenta... No, lo mío no es personal con Lionel, él lo sabe, no es personal. ¡Felipe! ¡Felipe, tomen en cuenta las sabias orientaciones de don Subero Isa, por favor! ¿Qué dijo Subero? No, 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 pero usted se pone a recetar a Subero Isa. Subero Isa está buscando un decreto. ¡Ay, no, espérate, no! Yo eso no te lo voy a acercar. Lo tuviera si lo quisiera. A Subero Isa hay que sacarle su comida aparte. Aquí este es un jodido país que le falta el respeto a todo el mundo. ¿Y cómo es esta vaina? Pero Felipe lo tuviera si lo quisiera, un decreto, por Dios. ¡Subero está por encima de Lionel, no me fuña! ¡Doña, doña, doña! ¡Carajo, Subero defendió esta nación y Lionel, coño, la vendió! ¡No me fuña, hombre! ¡No puede ser que han votado, lo dejó Subero! ¡Ay, hombre! ¡Leonel no vendió esta nación! ¡La vendió! Pero no digas eso, Felipe, hombre. Oigan, oigan, escuchen el mensaje de Subero. Ponía a Subero a ese nivel. ¿Cuánta sabiduría en un solo hombre? Escúchenlo, escúchenlo. Doctor Subero, un abrazo desde aquí. Gracias, Felipe, pero no es así. Buenas tardes, la última llamadita tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo, buenas tardes, patrón. Buenas tardes. Sí. Consuelo, realmente fue un éxito porque en Navidad encontrar de los 623 miembros del Comité Central. Sí. Había en el 85%. 634. 634, ¿y había en cuánto? Pero Danilo no estaba y ustedes estaban locos porque se volvieron a dar otro abrazo para ponerse a hablar pendejada, como se pusieron a hablar pendejada del abrazo que se dieron en la iglesia, en la catedral. ¡Ay, que ya están arregladas las relaciones! ¡Ay, que ya la tensión se bajó! ¡Embuste! ¡No es verdad! ¿Eso es todo? Es embuste. No es verdad. Es embuste. No es verdad. Se ponen bravos. ¡Bye, bye, bye! ¡Seguimos ahora!